El Seminario Internacional de Estrategia 2015 Se realizará un Seminario Internacional de Estrategia 2015 a cargo de la consultora principal de estrategia de la empresa Ericsson y profesora de la Universidad de Estocolmo, Claudia Macel. Se trata de un espacio de reflexión y debate sobre las tecnologías de la información y la comunicación que se desarrollará en la sede de la Escuela para la Innovación Educativa del 16 al 22 de octubre. Y vamos a abordar un ciclo de seminarios que tiene por objetivo plantear y brindar información sobre justamente lo que es las transformaciones en nuestra sociedad relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación. Desde Ericsson y desde Suecia, en donde vivo, en Estocolmo, por todas partes del mundo. Desde Sudán a Irán a Tokio a Saudi, a Mozambique, a Sudáfrica, al Perú, etcétera, etcétera. En donde doy seminarios, se llaman Business Strategy Workshops, a presidentes, vicepresidentes de grandes compañías como Vodafone, como Telecom Italia, gobiernos, en donde se comienza con un seminario y luego seguimos con los Workshops. Quiere decir, ¿cuáles son las estrategias que ustedes piensan que va a resultar en esta compañía o en este gobierno dentro de 5 años, dentro de 10 años? Porque nosotros tenemos que prepararnos realmente para nuestros Digital Natives, o sea, los chicos que comienzan hoy que tienen 5 o 7 años, hasta la mayoría de su edad, dentro de 20 años, esto va a estar tan cambiado, y la educación de todos estos chicos, la educación de nosotros, porque tenemos que cambiar, ya que cuando lleguemos a la tercera ola de la transformación, que ya no se trata si va a venir, sino cuándo va a venir. La UNCE, a través de sus facultades, fue sede de la segunda edición del Rally Latinoamericano de Innovación, una competencia a nivel internacional en la que estudiantes, docentes, investigadores y todo tipo de profesionales se reúnen para diseñar soluciones creativas e innovadoras a problemáticas reales de la sociedad. Esta actividad fue realizada en simultáneo con universidades y otras instituciones de toda América Latina. Los participantes trabajaron durante 28 horas consecutivas en la resolución de los desafíos planteados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!